Bienvenidos hermanos al rezo del Santo Rosario Los misterios de dolor Jesús en Getsemaní Reza, suplica al Padre Tiene que cargar con todos los pecados de la humanidad Todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados de la humanidad Y al final, después de mucho rezar, le dice que sí al Padre Que sí, que lo hará Y este es el momento clave de la vida del cristiano Nosotros tenemos que decir que sí a nuestras cruces Cada uno tiene las suyas Pero si nosotros negamos continuamente la cruz Entonces, tenemos ese pequeño acto de rebeldía Como lo tendría el demonio El demonio es en sí mismo, por la soberbia Se rebeló contra Dios Él dijo, no, no quiero adorar a Dios Nosotros cuando nos negamos a vivir nuestra cruz De alguna manera estamos diciéndole a Dios Que no, que su providencia, lo que Él nos envía No nos gusta Entonces, tenemos que ser capaces Con la gracia de Dios Con la práctica de la mortificación diaria Del ayuno de cuaresma Todas esas pequeñas cosas nos van conduciendo A la Semana Santa Nos van introduciendo Al misterio Que vivimos En la Semana Santa El sí De Jesús al Padre Le dice que sí Y bebe toda esa pasión Por amor a nosotros En la cena del Señor Vemos a Jesús Que lava los pies a los discípulos Ese es siervo Les dice Que quiere ser siervo Y les invita a hacer Los unos con los otros lo mismo Que ha hecho Él Servir Servir a los demás Y esta es Pues la La invitación que nos hace Jesús En la cena Es esta Que entremos en su pasión Como servidores Como Como discípulos Del amor del Señor Vamos a comenzar con el rosario Y El rosario Va a estar compuesto Pues De varias meditaciones Que yo voy a leer Del libro De la amarga pasión De De Cristo Catalina Emmerich Que estaba postrada En cama Y era Además que era Analfabeta Era incapaz De escribir nada Y Entonces pues ella Relataba lo que veía Y este hombre lo escribía Y esto está escrito En este En este libro Entonces En cada misterio Yo voy a leer De este libro Para que entremos En materia Entremos De lleno En el misterio De 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 los sufrimientos De Jesús En Getsemaní Getsemaní La flagelación La coronación De espinas El camino De la cruz Y la crucifixión El libro Es muy extenso Cada parte Si yo la leyera Toda Sería muy extensa Yo he seleccionado Esta tarde Una serie De De trozos Que son los que voy a leer Los hay más fuertes Y los hay menos fuertes Yo los que he escogido He tratado Que fueran útiles Para esta tarde De oración Entonces Esto nos tomará El tiempo Que sea Pues Que sepa Que hay que tener paciencia Rezar Vamos a rezar Mientras rezamos Yo les pediría Que tengan en mente Lo que se ha leído Para que Su corazón Este Acompañando El corazón De Jesús En cada misterio Si leemos Sobre Getsemaní Que el corazón De cada uno Se transporte A ese Getsemaní Con lo que hayamos leído Pues En esos pasajes En esos encuentros De Getsemaní En esos momentos Pues Que Jesús Está sufriendo Está viviendo Está viviendo Unos momentos Difíciles Y nosotros Vamos a transportar Nuestros corazones A esos lugares Entonces Esto nos va a tomar Un tiempo A mí me da igual Que sea una hora Que sean dos Entonces Entonces el que Quiere hacer otras cosas Pues yo Yo no No le voy a decir Que no Pero Yo les invito Realmente A hacer esta experiencia Que es experiencia Que es experiencia De amor Vamos a Internarnos Internar nuestro corazón En el corazón De Jesús Vamos a Salir de nosotros mismos De alguna manera Y con nuestra mente Nos vamos a transportar A este lugar Santo A los lugares santos Donde Jesús Estuvo sufriendo Y esto es lo que vamos a hacer En esta meditación ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Nome del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les voy a poner la capilla Es una capilla De Radio María Que he encontrado Que me ha parecido muy bonita Y es la que voy a poner Señor Dios nuestro Dirigid y guiad Todos nuestros pensamientos Palabras y obras A mayor honra y gloria vuestra Y vos Virgen Santísima Alcanzadnos de vuestro Divino Hijo Que con toda atención Y devoción Podamos rezar Vuestro Santo Rosario El cual Os ofrecemos Por la Por la Iglesia Católica Por todos los miembros De la Iglesia Católica Por todos los católicos Que durante estos Días Santos No van a tener El cuerpo de Cristo Porque no podrán ir A la Iglesia Entonces Ofrecemos este Rato de oración Por estas personas Y también en reparación Por todos los sacrilegios Que se han cometido A lo largo de la historia Y pedimos perdón al Señor Porque desde que él Murió Tantas personas Que lo han despreciado Que lo han Que no han querido Saber nada de su amor No han querido Conocerlo Y pues rezamos Por todas estas personas Y por las intenciones De cada uno De los que están aquí presentes Muchas gracias Sandra Por tu donativo Que Dios te bendiga Lo hacemos también Por tus intenciones Las intenciones De todos los hermanos Que están aquí presentes El primer misterio Doloroso Es la oración De Jesús En el huerto De Getsemaní Vamos a leer La meditación Está hablando Santa Catarina Bueno La Beata Catalina Vi la caverna A su alrededor Llena de formas Espantosas Jesús está en Getsemaní ¿De acuerdo? Sitúense En ese momento Y transportemos Nuestro corazón A este lugar Si pueden Mientras Hablo Si cierro los ojos Pues serán más capaces De escuchar Y ver Este momento Vi la caverna A su alrededor Llena de formas Espantosas Y que todos Los pecados Toda la maldad Todos los vicios Todos los tormentos Todas las ingratitudes Le oprimían Le oprimían En figura De espectros Horrendos Sentía como Hombre El espanto Ante la muerte Y el terror Ante la magnitud De los padecimientos Expiatorios Se retorcía Se retorcía Las manos Y caía Una y otra vez Estaba cubierto Del sudor Que le causaba El miedo Temblaba Y se tambaleaba Se levantó Sus rodillas Trémulas Apenas Le sostenían Estaba Completamente Desencajado Y casi Irreconocible Tenía los labios Pálidos Y erizados Los cabellos Cerca de las Diez y media Se levantó Bañado En sudor Tambaleándose Más que andando Temblando Y cayéndose Muchas veces Fue a donde Estaban Los tres apóstoles Subió Por la izquierda De la gruta Y luego Fue Por encima De ella A la terraza Donde estaban Los apóstoles Se habían dormido A causa Del cansancio La preocupación Y la angustia De la tentación Dormían Unos Junto al otro La espalda De uno Junto al pecho Del otro Con la cabeza Apoyada En el brazo Jesús Fue A ellos Como un hombre Cercado De angustias A quien el temor Empuja A sus amigos Pero también Como un buen Pastor Que asustado El mismo Por un peligro Exterior Mira por su rebaño Que sabe En peligro Pues sabía Que ellos También estaban En la angustia Y en la tentación Vi que las horribles Figuras También le asediaron Implacables En este breve Camino Cuando los encontró Dormidos Retorció las manos Y se derrumbó Junto a ellos De tristeza Y agotamiento Dijo Simón ¿Duermes? Entonces se despertaron Y se levantaron Y él les dijo En su abandono Así que no podíais velar Ni siquiera Una hora conmigo Cuando ellos Le vieron Completamente Horrorizado Y descompuesto Pálido Tambaleante Empapado En sudor Tiritando Y temblando Cuando oyeron Su voz alterada Y casi Exangüe No supieron Qué pensar Y si no les hubiera Parecido Rodeado De una luz Radiante No lo hubiesen Reconocido Juan Le dijo Maestro ¿Qué te pasa? ¿Llamó a los otros Discípulos? ¿Debemos huir? Pero Jesús Respondió Si viviera Enseñara Y curara Todavía Treinta y tres Años más No bastarían Para lo que tengo Que hacer De aquí A mañana No llames A los ocho Os he dejado Allí Porque no podrían Soportar Verme en esta miseria Sin escandalizarse De mí Caerían En tentación Olvidarían Mucho Y dudarían De mí Pero vosotros Habéis visto Transfigurado Al hijo Del hombre Y por eso También Podéis verle En su oscuridad Y desamparo Pero velad Y orad Para que no Caigáis En la tentación El espíritu Está pronto Pero la carne Es débil Esto lo dijo Por ellos Y por sí mismo Quería excitarlos A la perseverancia Y anunciarles La causa De su debilidad Y la lucha De su naturaleza Humana Todavía Les dijo Algo Algo más Con mucha tristeza Y se quedó Con ellos Cerca de un cuarto De hora Antes de dejarlos Regresó a la gruta Con creciente angustia Mientras ellos Mientras ellos Extendían Sus manos Hacia él Lloraban Se echaban en brazos Los unos de los otros Y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Está completamente Abandonado Los apóstoles Se pusieron A orar Muy atribulados Y con la cabeza Cubierta Todo lo que acabo De decir Desde que Jesús Entró en el huerto De los olivos Pasó en hora y media La escritura dice No habéis podido Velar una hora Conmigo Pero esto No debe entenderse Según nuestro modo De contar el tiempo Los tres apóstoles Que estaban con Jesús Primero habían orado Pero después Se habían dormido Porque al hablar Cayeron en la tentación Por falta de confianza En cambio Los otros ocho Que se habían quedado A la entrada No dormían La angustia De las últimas Palabras de Jesús Esta noche Los había inquietado Muchísimo Y vagaban Por el monte De los olivos Buscando un rincón Donde esconderse Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad Y de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh buen Jesús Perdóname Los pecados Libradnos Del fuego Del infierno Llevad al cielo A todas las almas Y socorred Especialmente A las más Necesitadas De vuestra Divina misericordia En el segundo Misterio Contemplamos La flagelación De nuestro Señor Jesucristo Atado A la columna Durante la flagelación De nuestro Salvador Vi a la Virgen Santísima Continuamente En éxtasis Vio y sufrió Interiormente Con amor Y dolor Indecibles Todo lo que le pasaba A su hijo Muchas veces Salían de su boca Leves quejidos Y sus ojos Estaban bañados En lágrimas Yacía velada En brazos De su hermana mayor María Elí Que ya era muy mayor Y se parecía mucho A su madre Ana María Cleofás Hija de María Elí También estaba presente La mayor parte Del tiempo Colgada Del brazo De su madre Las santas Amigas De María Y de Jesús Estaban todas Veladas Y envueltas En sus mandos Temblaban De angustia Y dolor Y se apiñaban En torno A la Santísima Virgen Con débiles Lamentos Como si esperaran A su propia Sentencia De muerte María Llevaba Un traje largo Casi Casi azul Celeste Y encima Un manto largo De lana blanca Y un velo Color hueso Magdalena Estaba muy Desarreglada Y completamente Perturbada De dolor De dolor Y de lamentos Sus cabellos Se salían De debajo Del velo Cuando Jesús Se derrumbó Junto a la columna Después de la flagelación Vi que Claudia Prócula La mujer De Pilatos Envió A la madre De Dios Un paquete Con telas Grandes Y no sé Si creía Que pondrían A Jesús En libertad Y que entonces La madre Del señor Necesitaría Algo Para vendar Sus heridas Esto lo dice La Catalina Emmerich Que se lo imaginaba Ella que lo mejor Era para eso O si la compasiva Pagana Le enviaba Los paños Para que los Utilizara La Santísima Virgen Cuando volvió En sí Vio que Los sallones Se llevaban A su hijo Despedazado Jesús Se limpió Los ojos Llenos De sangre Para ver A su madre Ella Alzó Dolorosamente Las manos Hacia él Y siguió Con la vista Las sangrientas Huellas De sus pies Entonces Vi que María Y Magdalena Se apartaron Del pueblo Hacia otro lado Y se acercaron Al sitio De la flagelación Y rodeadas Y ocultas Por las demás Mujeres Y otras buenas Personas Que se arrimaron Se tiraron Al suelo Junto a la columna Y secaron Con aquellos Paños Hasta la mínima Gota Que encontraron De la santa Sangre De Jesús Cuando acabó La flagelación Eran las nueve De la mañana Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Amén Dios te salve Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de piedad Y de misericordia Defiéndenos De nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh buen Jesús Perdonad nuestros pecados Libradnos Del fuego Del infierno Llevad al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De vuestra divina misericordia En el tercer misterio Contemplamos La coronación De espinas Cuando La contemplativa O sea Catalina Emmerich Reanudó Estas visiones Se puso Se puso muy enferma Tenía fiebre Muy alta Y una sed Tan aguda Que su lengua Estaba agrietada Y totalmente Contraída Por un calambre Durante la flagelación Durante la flagelación Y una vez más grupos De los demás grupos De judíos Excitados Por los enviados De los sumos sacerdotes Para que dieran Estos gritos Pilatos Dio órdenes A sus soldados Los sumos sacerdotes Y el consejo Sentados Bajo los árboles Y los toldos En los altos bancos Que estaban A ambos lados De la calle Delante de la terraza De Pilatos Mandaron A sus criados Que les trajesen Algo de comer Y de beber Vi también En Pilatos Una extraña confusión De supersticiones Y se fue A incensar A solas A sus dioses Para extraer señales Y significados De toda clase Después de la flagelación Vi que la Santísima Virgen Y quienes estaban Más cerca Rodeándola Se retiraron Del foro Después De haber recogido La sangre De Jesús La vi Con los paños Ensangrentados En una casa Adosada A la muralla No lejos De aquí Ya no me acuerdo De quien era Tampoco recuerdo Haber visto A Juan Durante la flagelación La coronación De espinas Y los escarnios A Jesús Se produjeron En el patio Interior Del cuerpo De guardia Que está Encima de los calabozos Junto al foro Estaba Rodeado De columnas Y tenía Las entradas Abiertas Había unos 50 Canallas De la peor Especie Secuaces Criados Del carcelero Sayones Esclavos Mozalbetes Y flageladores Que habían Tomado Parte activa En el maltrato A Jesús Al principio Al principio El pueblo Se golpeaba Allí Pero enseguida Vinieron Mil soldados Romanos A rodear El edificio Estaban en formación Pero bromeaban Y reían Y con eso Daban toda clase De pretextos A la vanidad De los Torturadores De Jesús Para que aumentaran Sus padecimientos Pues sus risas Y sus chanzas Los estimulaban Con los aplausos Como los aplausos A los actores Rodearon el pie De una vieja columna Al centro del patio Donde había un agujero En el que la columna Podría quedar Bien sujeta Y encima Pusieron un taburete Bajo y redondo Que tenía Detrás Una asa Para agarrarlo En el que pusieron A mala idea Trozos de vidrio Cascotes Y piedras puntiagudas Arrancaron Todas las vestiduras Del cuerpo Herido de Jesús Y le pusieron Un manto De soldado Viejo Roto Desgarrado Y tan corto Que no le Llegaba A las rodillas Aquí y allá Le colgaban Arapientas Borlas Amarillas El manto Había estado Tirado En un rincón Del cuarto De los sayones Que lo aprovechaban Para secar La sangre De los criminales Que flagelaban O para burlarse De ellos Ahora Arrastraron A Jesús Al asiento Cubierto De piedra Y cascotes Y lo sentaron De golpe Contra él Su cuerpo Desnudo Y herido Acto Seguido Le pusieron La corona De espinas Que tenía Un par De palmos De alto Y de ancho Estaba Tejida Con arte Y el borde De arriba Sobresalía Se la pusieron Como una venda Alrededor de la frente Y le ataron Fuertemente Por detrás Para que formara Un sombrero Corona Estaba Tejida Artísticamente Con ramas De espino De unos Tres dedos De grosor Recién Arrancadas Con la mayoría De las espinas Vueltas a propósito Hacia dentro Las espinas Eran De tres Clases Estaba Tejida Artísticamente Con ramas De espino De unos Tres Dedos De grosor Recién Arrancadas Con la mayoría De las espinas Vueltas a propósito Hacia dentro Las espinas Eran De tres Clases De la misma Forma Que hacemos Aquí La corona Con tamujo Endrino Y espino Álvar Al tejido De la corona Le habían Añadido Por arriba Un borde Sobresaliente Tejido Con unas Espinas Como nuestras Tarzamoras Que servía Para agarrar Y estirar La corona He visto El paraje Donde estos Chicos Recogieron Las espinas Le pusieron En la mano Una gruesa Caña Con una Mata En la punta Todo Todo lo hacían Con burlesca Solemnidad Como si realmente Estuvieran Coronando A un rey Luego Le quitaron La caña De las manos Y le pegaron Con ella Tan violentamente En la corona Que le llenaron Los ojos De sangre Se arrodillaban Delante De él Le sacaban La lengua Le pegaban Y le escupían A la cara Gritándole Salve Rey De los Judíos Después Lo tiraron Al suelo Con su asiento Entre risotadas Y le volvieron A poner De pie A empujones No soy capaz De repetir Todas las Canallescas Invenciones De estos Chicos Para burlarse Del pobre Salvador Ay Sufría Una sed Espantosa Pues la carne Desgarrada Por la Inhumana Flagelación Le había Causado Fiebre Tiritaba Y en los Costados Le colgaba Por algunos Sitios La carne Desgarrada De las Costillas Tenía La lengua Contraída Por un Espasmo Y sólo La sagrada Sangre Que le corría Desde la Cabeza Se apiadaba De su boca Ardiente Abierta Y sin Fuerzas Aquellos Seres Horribles Tomaron Su boca Bueno Esto no lo voy a leer Porque es bastante Es muy fuerte Ya Ya lo dejo aquí Y Vamos a rezar Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Oh buen Jesús, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego, del infierno, llevad al cielo a todas las almas Y socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia En el cuarto misterio, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas Para, les recuerdo que sería bueno que cierren los ojos y vean, vean en su interior lo que voy, lo que voy leyendo Jesús lleva su cruz al Gólgota Cuando Pilatos salió del tribunal, parte de los soldados le siguieron y quedaron en formación delante del palacio Con los condenados, sólo permaneció una escolta reducida 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los seis feroces enemigos de Jesús Que estuvieron presentes en el prendimiento en el huerto de los olivos Llegaron a caballo al foro para dirigir la comitiva Los sayones pusieron al Salvador en el centro del foro Y por la puerta occidental, entraron varios esclavos con la cruz Que arrojaron con estrépito a sus pies Los dos brazos más delgados de la cruz Que luego habrían de encajarse en el tronco Otros jóvenes auxiliares de Verdugo Llevaban las herramientas, las cuñas, el tarugo pequeño para los pies Y la pieza suplementaria para el tronco Cuando la cruz estuvo en el suelo Jesús se arrodilló La abrazó con sus brazos Y la besó tres veces mientras rezaba en voz baja Una oración de acción de gracias a su Padre Celestial Porque empezaba la redención de los seres humanos Como los sacerdotes de los paganos Que abrazaban los altares nuevos Así abrazó el Señor su cruz Atar eterno del sangriento sacrificio de reparación Los sallones tiraron de Jesús Para incorporarle hasta ponerle derecho Pero dejándole de rodillas Para que pudiera cargar sobre el hombro derecho Con poca y cruel ayuda Las pesadas vigas que abrazó con el brazo derecho Vi que unos ángeles invisibles le ayudaron Pues de lo contrario No hubiera conseguido cargar la cruz Jesús, de rodillas Se dobló bajo el peso de la cruz Mientras Jesús rezaba Los otros crucificadores Les pusieron a los dos ladrones Los atravesaños de sus cruces Que estaban separados del tronco de la cruz Atravesados en el pescuezo Y ataron firmemente a ellos Sus manos levantadas Estos travesaños Que estaban separados de los troncos No eran completamente rectos Sino algo arqueados Después, para crucificarlos Clavaron los travesaños En los extremos superiores de los troncos Que ahora llevaban unos esclavos Junto con los demás instrumentos Sonó la trompeta de la caballería de Pilatos Y uno de los fariseos A caballo Se acercó a Jesús Que todavía estaba de rodillas Bajo el peso de su carga Y dijo Ya está bien de bonitas palabras Vosotros Haced Que nosotros Le quitaremos de encima Adelante Adelante Entonces Los sallones Tiraron de él Hacia arriba Y recayó en su hombro Todo el peso de la cruz Ese peso Que después Nosotros Tenemos que llevar Según su santa palabra Eternamente verdadera Entonces Se puso en marcha La comitiva triunfal Del Rey de Reyes Tan ignominiosa En la tierra Y tan bendita En el cielo Habían atado Al extremo posterior De la cruz Dos cuerdas Que llevaban Dos sallones Para que la cruz Quedase en el aire Y no fuera Arrastrando por el suelo Alrededor de Jesús Bastante separados Iban los cuatro sallones Que tiraban De las cuatro cuerdas Sujetas A la nueva Atadura Que le habían puesto A medio cuerpo El manto El manto Lo llevaba recogido Pilatos Indicó que la comitiva Debía echar a andar Pues él quería Ponerse en marcha Con otra tropa Para prevenir Insurrecciones En alguna parte De la ciudad Pilatos Con coraza Y a caballo Estaba rodeado De sus oficiales Y de una tropa De caballería Y le seguía Una cohorte De unos Trescientos Soldados De infantería Todos ellos De la frontera Entre Italia Y Suiza Delante De la comitiva De la crucifixión Iba un trompetero Que tocaba Su trompeta En todas las esquinas Y pregonaba A gritos La ejecución Pocos pasos Atrás Seguía Una multitud De gentuza Y chicos Que llevaban Cordeles Clavos Cuñas Y cestas Con toda clase De herramientas Y otros criados Más robustos Que llevaban Palos Escaleras Y los troncos De las cruces De los dos Ladrones Las escaleras Consistían En un solo palo Que tenía Encajada Una serie De espigas A continuación Seguían Los fariseos A caballo Y un mozo Que llevaba Al pecho El letrero Que Pilatos Había escrito Para la cruz Así como La corona De espinas En la punta De un palo Que llevaba Al hombro Pues desde el principio Vieron Vieron que no Podría llevar La cruz Con ella En la cabeza Ese mozo No era muy malo Luego Seguía Nuestro Señor Y Salvador Doblado Por la pesada Cruz De la cruz Vacilante Destrozado Por la flagelación Molido Y agotado De cansancio Llevaba Desde la última Cena pascual De ayer Sin comer Beber Ni dormir Con permanentes Maltratos Mortales Exhausto Por la pérdida De sangre Las heridas La fiebre La sed Y los indecibles Dolores Y terrores Interiores Andaba Vacilante Y aplastado Con los pies Desnudos Y ensangrentados Su mano derecha Sujetaba La carga Del hombro Derecho Y con la izquierda Trataba Frecuentemente De levantar Sus amplios Ropajes Que estorbaban Sus pasos Inseguros Cuatro Sayones Sujetaban Desde lejos Las cuatro Cuerdas Los dos De delante Tiraban Hacia adelante Y los dos Siguientes Learreaban De modo Que no podía Asegurar El paso Los tirones De las cuerdas Le estorbaban Para levantar Sus ropas Tenía La mano Tenía Las manos Heridas E hinchadas Por los cordeles Anteriores Y el rostro Cubierto De sangre Y ronchas El pelo Y la barba Desgreñados Y pegados Por la sangre La carga Y las ataduras Apretaban Sus pesados Vestidos De lana Contra su cuerpo Herido Y la lana Se pegaba Firmemente A las nuevas Heridas Que se abrían A su alrededor Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracias Señores Contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias Señores Contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias Señores Contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Dios te salve María Llena eres De gracias Señores Contigo Bendita Bendita tú eres Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh buen Jesús, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego, del infierno, llevad al cielo todas las almas, y socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Quinto misterio, la crucifixión y muerte del Redentor. El desamparo de Jesús. En el Golgotha, las tinieblas produjeron una impresión terrible y porcentosa. Al principio, el alboroto, las torturas, el griterío, las blasfemias, la actividad de izar la cruz, la crucifixión, y los bramidos de los ladrones, los escarnios y las vueltas a caballo de los fariseos, el relevo de los soldados, la ruidosa marcha de los verdugos borrachos, había disipado la impresión que daba la oscuridad. Después, vinieron los reproches del arrepentido, Dimas, y la rabia de los fariseos contra él. Pero ahora que las tinieblas aumentaban, los espectadores se pusieron más serios y se apartaron de la cruz. Fue entonces cuando Jesús encomendó a su madre a Juan, y tuvieron que llevársela desmayada, fuera del círculo. Se hizo una sorda pausa. El pueblo estaba asustado por la creciente oscuridad, y la mayor parte miraba al cielo. En muchos se despertó la conciencia, algunos arrepentidos volvían sus ojos a la cruz, y muchos se daban golpes de pecho. Se arrepentían y se iban reuniendo los que tenían los mismos sentimientos. Los fariseos, íntimamente aterrorizados, explicaban todo como cosa natural, pero hablaban cada vez más bajo, y terminaron por callarse casi completamente. El núcleo del sol era amarillo oscuro, como las montañas a la luz de la luna, y estaba rodeado por un círculo rojo. Los pájaros en vuelo caían entre la gente en el calvario, y en las viñas cercanas, y se dejaban coger con las manos. Los animales de los alrededores aullaban y temblaban. Los caballos y asnos que montaban los fariseos se apretaban unos contra otros, y metían la cabeza entre las piernas. El vapor y la niebla lo cubría todo. En torno a la cruz había tranquilidad, porque todos se habían apartado de ella, y mucha gente huía a la ciudad. El Salvador crucificado, que sentía el más profundo abandono en su infinito suplicio, se dirigió a su Padre Celestial para rezar por sus enemigos, por amor a ellos. Como en toda su pasión, Jesús oraba repitiendo siempre los pasajes de los salmos, que ahora se cumplían en él. Vi a su alrededor figuras angélicas. Pero cuando la oscuridad creció, y el miedo oprimió todas las conciencias, se tendió sobre el pueblo un profundo silencio, y vi que Jesús colgaba del madero, totalmente solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un pobre ser humano torturado y machacado, que padece en el mayor abandono sin consuelo divino ni humano. Cuando la fe, la esperanza y la caridad, completamente solas, sin correspondencia, ni goce ni luz, se quedaban vacías y desnudas en el desierto de la prueba, y solo viven de sí mismas entre infinitos suplicios. Es un dolor que no se puede expresar. Con este sufrimiento, Jesús amante, uniendo nuestro desamparo a los méritos del suyo en la cruz, nos alcanzó fuerza para resistir victoriosos las miserias del desamparo final, cuando cesen todos los lazos y relaciones del ser y el existir, con el mundo y la naturaleza en que estamos, y se nos cierren también las perspectivas que abren nuestra vida a otra existencia. Jesús obtuvo para nosotros méritos para resistir la desolación total de la última agonía que ofreció por nosotros, miserables pecadores, su miserable estado, su pobreza y su abandono, de modo que el humano, que esté unido con Jesús, en el cuerpo de la iglesia, no puede dudar en las últimas horas, cuando todo se oscurece y se aleja, toda luz y todo consuelo. Ya no tenemos que bajar solos y sin protección al desierto de la noche interior. Jesús ha echado su propio desamparo interior y exterior en la cruz, al mar amargo del abismo del desamparo, y así los cristianos ya no se quedan solos en la soledad de la muerte, cuando todo consuelo se oscurece. Para los cristianos ya no hay soledad ni abandono ni desesperación a la hora de la muerte, pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, pasó bendiciendo también ese tenebroso camino y ha plantado en ese desierto su cruz, que desvanece todos los espantos. Jesús, completamente abandonado, pobre y totalmente desvalido, se dio a sí mismo como hace el amor. Convirtió su abandono en un riquísimo tesoro, pues se ofreció él y ofreció a su Padre Celestial por nuestra debilidad y pobreza, toda su vida, sus trabajos, su amor, sus padecimientos y el amargo sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento ante Dios y dio todos sus méritos a la iglesia y a los pecadores. Pensó en todos y en su desamparo estuvo con todos hasta el fin de los tiempos. Y así pidió también por los herejes que opinan que en cuanto Dios no sintió los dolores de su pasión y que en cuanto hombre no sufrió nada o sufrió menos que un ser humano que estuviese en tal suplicio. En esto, mientras compartía sus sentimientos y en parte también su oración, entendí que me dijo que debe enseñarse que Jesús padeció el sufrimiento del desamparo más amargamente de lo que un ser humano es capaz porque él estaba totalmente unido a la divinidad porque era enteramente Dios y enteramente humano y como Dios humanado apuró el sentimiento de la humanidad abandonada por Dios sintiendo la medida completa y así llamó en su pasión al testigo de su desamparo y al hacerlo abrió a todos los que están en el aprieto extremo y que reconocen a Dios como Padre la libertad de confiarle sus quejas filiales. A las tres, Jesús gritó en alta voz Elí, Elí, Lama Sabactaní que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Cuando este grito de nuestro Señor interrumpió el temeroso silencio los que insultaban se volvieron de nuevo a la cruz y uno de ellos dijo llama a Elías otro dijo veremos si Elías viene a ayudarlo Pero a su madre nada pudo contenerla cuando oyó la voz de su hijo otra vez se abalanzó la cruz y Juan, María Cleofás Magdalena y Salomé la siguieron Mientras el pueblo erraba tembloroso y dando ayes llegó una comitiva de treinta hombres provenientes de Judea y de la comarca de Jope que venían a la fiesta y cuando vieron el trato horrible que habían dado a Jesús y las amenazadoras señales de la naturaleza expresaron su espanto en voz alta y gritaron hay de ti si el templo de Dios no estuviera en ella debería quemarse completamente esta horrible ciudad que ha cargado semejante culpa sobre sí poco después poco después de las tres aclaró la luna empezó a apartarse del sol por cierto que hacía el lado apuesto de cuanto cayó el sol apareció sin rayos rojo y envuelto en niebla y la luna bajó deprisa hacia el lado opuesto que cuando cae poco a poco volvieron los rayos del sol y las estrellas desaparecieron sin embargo el cielo aún seguía turbio al aumentar la luz los que insultaban volvieron a ponerse insulentes atrevidos y triunfantes y fue entonces cuando dijeron llama Elías pero Abenadar ordenó silencio y calma cuando todo estuvo claro el cuerpo de Jesús en la cruz estaba líbido débil como completamente consumido y más blanco que antes ya que había sangrado tantísimo Jesús dijo también no sé si rezando ni solo ni si solo lo entendí yo o si lo dijo a media voz estoy exprimido como el vino que aquí se prensó por primera vez tengo que dar toda mi sangre hasta que llegue el agua pero aquí no se prensará más vino en relación con estas palabras más adelante tuve una imagen que contaré más tarde de como Jafet pisó vino en este sitio Jesús estaba completamente consumido y dijo con la lengua seca tengo sed y a los suyos que le miraban tristemente les dijo no me podéis dar un trago de agua el señor pensaba que durante las tinieblas nadie se lo hubiera impedido Juan respondió conturbado oh señor lo hemos olvidado Jesús añadió otras palabras cuyo sentido era este también tienen que olvidarme los más cercanos y no alcanzarme un trago para que se cumpla la escritura pero este olvido había sido muy amargo para él ante su queja sus amigos rogaron a los soldados y le ofrecieron dinero para que le dieran un trago de agua pero no lo hicieron sino que uno de ellos mojó una esponja en forma de pera en el vinagre que tenían en un barrilo de corteza y vertió y él en ella pero el capitán Avenadar conmovido por Jesús le quitó la esponja al soldado la escurrió y la empapó con vinagre puro a continuación metió el extremo de la esponja en una corta caña de hisopo que servía de boquilla para chupar sujetó todo en la punta de su lanza y la levantó ante la faz del señor para que la boquilla le llegara a la boca y pudiera absorber el vinagre de la esponja entonces el señor dijo su última palabra en voz alta y fuerte y murió mientras una mientras un fuerte griterío atravesaba la tierra el infierno y el cielo la tierra tembló y la roca reventó abriéndose ampliamente entre Jesús y la cruz del ladrón de su izquierda el testimonio de Dios iba advirtiendo fondamente con espanto y horror a través del duelo de la naturaleza todo estaba cumplido el alma de nuestro señor abandonó el cuerpo y todos los que oyeron el grito de muerte del agonizante temblaron al mismo tiempo que la tierra que se agitó al reconocer a su salvador una aguda espada de dolor atravesó los corazones de sus allegados entonces fue cuando la cuando le llegó la gracia a Benadar cuando tembló su corcel flaqueó su pasión y se rompió su modo de pensar orgulloso y duro como la peña del calvario arrojó su lanza lejos de sí golpeó su corazón con su fuerte puño y gritó en voz alta con la voz de un hombre nuevo bendito sea el Dios el todopoderoso el Dios de Abraham y de Jacob este era un hombre justo verdaderamente era el Hijo de Dios es el Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de piedad y de misericordia defiéndenos de nuestros enemigos y ampararos ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh buen Jesús perdonad nuestros pecados libradnos del fuego del infierno lleva llevad al cielo a todas las almas y socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia antes de hacer las letanías voy a leer el momento en que abren el costado de Jesús momento importante porque el canal está dedicado al sagrado corazón de Jesús y es el momento en que nace la devoción al sagrado corazón de Jesús mientras tanto allá afuera en el Gólgota reinaba el silencio y el duelo todo el pueblo atemorizado se había diseminado y escondido la madre la madre de Jesús Juan Magdalena María Cleofás y Salomé estaban de pie o sentados frente a la cruz con la cabeza cubierta y llorando algunos soldados se habían sentado en el suelo y estaban recostados en el terraplén que rodea la llanura circular con las alabardas hincadas junto a sí Casio iba y venía a caballo desde la roca del Calvario los soldados hablaban con los que estaban abajo más lejos el cielo estaba revuelto y toda la naturaleza parecía de luto entonces llegaron seis sallones con unas escalas azadas y cuerdas y con porras de hierro triangulares para romper las piernas cuando los sallones entraron en el círculo de la visión se acercaron a la cruz y los parientes de Jesús se retiraron un poco a la Santísima Virgen le entró una nueva y desgarradora angustia pues temía que los sallones todavía quisieran ultrajar más el cuerpo de Jesús en la cruz pues subieron a lo alto de la cruz golpearon el santo cuerpo de Jesús y afirmaban que sólo se hacía el muerto pero como lo sintieron completamente frío y rígido y Juan se dirigió a los soldados a petición de las mujeres dejaron por el momento el cuerpo aunque no parecían convencidos de que estuviera muerto entonces subieron a las escaleras apoyadas a las cruces de los ladrones y dos sallones destrozaron a cada uno con sus mazas cortantes los huesos largos del brazo por arriba y por debajo del codo más un tercer golpe en la tibia como gestas dio un terrible aullido perdón como gestas que es uno uno de los ladrones se llamaba así gestas como gestas dio un terrible aullido le dieron tres golpes más en el pecho con las mazas dimas gemió y murió en el suplicio y fue el primer muerto que volvió a ver a su salvador acto seguido lo desataron y los dejaron caer al suelo luego los arrastraron con cuerdas hasta el valle entre las colinas y la muralla de la ciudad y allí mismo los enterraron parecía que todavía dudaban de la muerte del señor y los allegados a Jesús que estaban cada vez más angustiados por aquel cruel procedimiento de romper las piernas quisieron retirarse pero el suboficial Casio después llamado Longuinos un hombre de 25 años algo precipitado y servicial en exceso cuyo afán de sentirse importante y sus ojos miopes y bizcos excitaban a menudo los chistes de sus subordinados se sintió invadido de repente por un celo maravilloso la crueldad y la rabia rastrera de los sayones el temor de las santas mujeres y la gracia de un repentino y santo celo le llevaron a cumplir una profecía extendió su lanza cuyas piezas estaban embutidas unas en otras las encajó para alargarla puso la punta volvió el caballo y la impulsó con fuerza para que supiera para que subiera la estrecha colinita de la cruz en la que apenas se podía mover vi que tuvo cuidado de no caer en la grieta de la roca reventada y así manteniéndose a la derecha del cuerpo de nuestro salvador entre la cruz del buen ladrón y la de Jesús empuñó la lanza con las dos manos y empujó con tal fuerza por el costado derecho del santo cuerpo que estaba hueco y tenso que su punta atravesó las entrañas y el corazón y abrió una pequeña herida a la izquierda del pecho en cuanto retiró con ímpetu su lanza de la ancha herida del costado derecho de Jesús salió con fuerza un potente chorro de sangre y agua que inundó de gracia y de salud el rostro que Casio tenía vuelto hacia arriba saltó del caballo cuya cayó de rodillas se dio golpes de pecho y reconoció en voz alta a Jesús delante de todos los presentes la santísima virgen y los y las demás cuyos ojos siempre estaban levantados a Jesús vieron con miedo la repentina acción de este hombre acompañaron con gritos y halles el lanzazo y se precipitaron a la cruz como si el lanzazo hubiera perforado su propio corazón María sintió que el hierro cortante le atravesaba más y más y se desplomó en los brazos de sus amigas mientras Casio de rodillas reconocía al Señor en voz alta y alababa alegremente a Dios pues ahora creía y estaba iluminado y veía bien y claro los ojos de su cuerpo y los de su alma estaban curados y abiertos a la luz en ese momento embargó a todos una emoción piadosísima ante la sangre del Redentor que mezclada con agua y con espuma se había reunido en un hoyo de la peña al pie de la cruz Casio María las santas mujeres y Juan metieron en botellas el agua y la sangre con con los vasos para beber que llevaban consigo y luego la sacaron con lienzos la secaron con lienzos Casio estaba como cambiado había recuperado la plena visión y estaba profundamente conmovido y humillado los soldados presentes conmovidos por el milagro que le había ocurrido a Casio se tiraron de rodillas al suelo se dieron golpes de pecho y reconocieron a Jesús la sangre que salía como un torrente fuerte y abundante del costado derecho del señor ampliamente abierto dio en una piedra y allí espumeaba la sacaron con inmensa emoción mezclando con ella las lágrimas de María y de Magdalena los sayones que entre tanto habían recibido la orden de no tocar el cuerpo de Jesús que Pilato se había regalado a José de Arimatea para enterrarlo ya no lo volvieron más la lanza de Casio constaba de varias piezas que se sujetaban unas con otras y cuando estaban empalmadas parecían un solo palo compacto largo y fuerte el hierro que hirió a Jesús tenía un cuerpo plano en forma de pera pero cuando se iba a emplear la lanza se le encajaba arriba una punta y por debajo se le sacaban dos hierros móviles retorcidos y con filo todo esto ocurrió junto a la cruz de Jesús poco después de las cuatro mientras José de Arimatea y Nicodemo estaban atareados comprando lo necesario para enterrar a Jesús como los criados de José de Arimatea que habían venido a limpiar el sepulcro informaron a los amigos de Jesús que estaban en el Golgota de que su amo iba a retirar el cuerpo de Jesús con permiso de Pilatos para ponerlo en su sepulcro Juan volvió enseguida con las santas mujeres al monte de Sion a la ciudad para que la Santísima Virgen pudiera reponerse un poco y también para buscar allí algunas cosas necesarias para el enterramiento la Santísima Virgen tenía una pequeña vivienda en el edificio contiguo al cenáculo no entraron por la puerta de la ejecución más cercana sino por otra más al sur que lleva a Belén pues aquella estaba cerrada y ocupada por dentro por los soldados que los fariseos habían solicitado para el lanzamiento popular Letanías a Nuestra Señora Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Trinidad Santa un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virginal ruega por nosotros Madre incorrupta, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de la justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del santo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los dolores, ruega por nosotros. Reina de los dolores, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos terminado este santo rosario que hemos hecho, y si les parece bien, yo acompañaría ahora a la Virgen María haciendo la corona de los siete dolores, porque la Virgen también sufrió mucho, tuvo que sufrir mucho. Entonces, como mañana va a ser viernes, y vamos a vivir todo esto que hemos meditado durante el día de hoy en este santo rosario, todo lo que hemos leído, cada palabra, cada sufrimiento, cada expresión, cada imagen que han podido ver en sus corazones, escuchando este relato. Todo esto pasa el Viernes Santo. Mañana, si quieren, pueden retomar este rosario, lo pueden hacer, o pueden escuchar nuevamente lo que se ha leído, pues para entrar en este misterio, escuchar cómo Jesús da su vida por nosotros, cómo Jesús nos ama, cómo se ha quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos en el santísimo sacramentos del altar. Jesús el humilde. Entonces ahora, si les parece bien, pues vamos a hacer los dolores de la Virgen María. Voy a poner la capilla de Lourdes. Aquí tenemos la capilla de Lourdes. Tengo permiso. Tengo permiso de Lourdes para poner la capilla y rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen sin mancilla, Madre de piedad, llena de aflicción y de amargura, os suplicamos que ilustréis nuestro entendimiento e inflaméis nuestra voluntad, para que con espíritu fervoroso contemplemos los dolores que se proponen en esta corona y podamos obtener las gracias prometidas a los que practican este ejercicio. Amén. Primer dolor Nos compadecemos, Señora de vos Por el dolor que padecisteis al oír la profecía de Simeón, cuando os dijo que la pasión de vuestro hijo sería espada de dolor que atravesaría vuestro corazón. Haced, Madre nuestra, que sintamos en nuestro interior la pasión de vuestro hijo y vuestros dolores. En memoria de este dolor, os ofrecemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo dolor. Nos compadecemos, señora de vos, por el dolor que padecisteis en el destierro Egipto, pobre y necesitada, en aquel largo camino. Haced, señora, que nos veamos libres de las persecuciones de nuestros enemigos. En memoria de este dolor, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tercer dolor. Nos compadecemos, señora de vos, por el dolor que padecisteis al perder a vuestro hijo en Jerusalén, por espacio de tres días. Concedednos lágrimas de verdadero dolor para llorar nuestras culpas, con las cuales hemos perdido a nuestro Dios. Y haced que lo encontremos siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto dolor. Nos compadecemos, señora de vos, por el dolor que padecisteis, al encontrar a vuestro hijo con la pesada cruz sobre sus espaldas, camino del Calvario, con escarnios, injurias y caídas. Haced, señora, que llevemos con paciencia la cruz de la mortificación y de los trabajos. En memoria de este dolor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto dolor Nos compadecemos, Señora de vos, por el dolor que padecisteis al ver agonizar y morir a vuestro Hijo clavado en la cruz entre dos ladrones. Haced, Señora, que vivamos crucificados a nuestros vicios y a nuestras pasiones. En memoria de este dolor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto dolor Nos compadecemos, Señora de vos, por el dolor que padecisteis al recibir en vuestros brazos aquel santísimo cadáver desangrado, con tantas llagas y heridas. Haced, Señora, que nuestro corazón viva inflamado de amor de Dios y muerto a las vanidades del mundo. En memoria de este dolor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor Nos compadecemos, Señora de vos, por el dolor que padecisteis en vuestra soledad, sepultado ya vuestro Hijo. Haced, Señora, que quedemos sepultados a todo lo de la tierra y que vivamos solamente para vos. En memoria de este dolor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En memoria y reverencia de las lágrimas que derramaron vuestros ojos, oh Virgen María, durante la vida, pasión y muerte de vuestro Hijo, os ofrecemos tres Ave Marías y una salve. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos terminado estas dos horas prácticamente, que hemos dedicado a amar a Jesús en su proceso de entrada a la pasión. Hechemaní, Hechemaní, la fragilación, la coronación de espinas, el camino de la cruz y la crucifixión, y luego la lanzada. Y hemos acompañado a la Virgen María en sus dolores para decirle que la amamos, que queremos acompañarla en este dolor de su Hijo. Queremos acompañar al corazón de Jesús durante estos momentos que vivimos ahora, entrando en las partes fuertes de la Semana Santa. Hoy es Jueves Santo y para aquí los que estamos ya en España, ya pues los que ya se vayan a acostar, pues mañana ya será Viernes Santo. Y durante el Viernes Santo, en principio, yo no voy a hacer ningún directo. En principio, mi idea es pasar el día en silencio y en oración. Eso es lo que he hecho todos los viernes de todos los años de mi vida. Y en principio, creo que es lo que cada uno debería hacer, es pues estar meditando la pasión. Y mientras meditamos la pasión, decirle a Jesús que nos perdone y que al mismo tiempo que le amamos. Le amamos mucho, le amamos mucho, tenemos un sentimiento y un amor muy grande por Jesús. Y que durante esta pasión, durante su Getsemaní, durante la crucifixión, mañana a las 3, decirle a Jesús, Jesús te amo y quiero acompañarte en este momento de tu vida. Quiero acompañarte en el momento de la crucifixión. Quiero decirte que te amo, a pesar de ser un pecador, a pesar de ser un pobre, a pesar de ser un miserable, que he cometido tantos pecados que te han crucificado. Jesús, te amo. Te amo con todo mi corazón. Y quisiera reparar por todas mis ofensas de toda mi vida y las de todos los hombres. Porque esta es la misión de los devotos al Sagrado Corazón. Amar a Jesús, consolar a Jesús, consolar el corazón de Jesús y consolar a la Virgen María. Acompañar a la Virgen María en los dolores de su Hijo. Esta es la misión de los devotos del Sagrado Corazón y de los suscriptores de este canal. Esta es nuestra misión, acompañar al corazón de Jesús. Hacerlo también en los pobres, cuando uno encuentra un pobre, un hermano pobre, allí está Jesús. Acompañar a los pobres, a los desvalidos, a los ciegos, a todos los enfermos. Y amar a cada uno, amar a cada uno de los pecadores, como hizo Jesús en la cruz. Que en ningún momento huyó de la cruz, ni en ningún momento dejó de amar a aquellos que lo estaban crucificando. Aquellos que se estaban riendo de él. Él los amó y los amó hasta la muerte. Y este es el pequeño mensaje que les dejo para el día de mañana. Que cada uno tome su tiempo de estar con el Señor. Estar con el Señor en el silencio. Eviten estar en redes sociales. Eviten estar demasiado tiempo en YouTube. Eviten estar con la mente disipada. Con la mente en 40 lugares diferentes. Dejen el teléfono mañana. Es un día de 365. De 365 días que tiene el año. Mañana es Viernes Santo. Dejen el teléfono en un lugar de la casa. Y déjenlo ahí. Si hay una urgencia ya les llamarán. Pero si no, dejen el teléfono ahí. Y dediquen el día. Dediquen el día. Las horas diurnas en que estamos despiertos. Que no son ni las 24 horas. Porque hay muchas que las estamos durmiendo. Esas horas despierto. Que las pasemos amando al corazón de Jesús. Amando cada momento del corazón de Jesús. Cada sufrimiento que le acompañemos. Que con el corazón. Seamos esas personas que. Queremos ayudar a Jesús a llevar la cruz. Transportémonos a ese momento. Carguemos con esa cruz. Por amor a Jesús. Carguémosla para ayudarle. Podemos en cada momento transportarnos a cada momento. Y mentalmente estar en ese momento. Y limpiar las heridas de Jesús. Amarlo. Amarlo en nuestra mente. Amarlo en nuestra imaginación. De acuerdo hermanos. Yo ya los voy a dejar. Y pues. Los saludo a todos. Espero que mañana. Pues estén en la oración. Y pasen realmente el día con Jesús. En el silencio. Amarlo en nuestra. Amarlo en nuestra. Amiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.